Yo tengo la fórmula Pero ya que sabes que me quieren devorar Porque sabes que tengo la fórmula Le gusta ir con las posiciones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco de ti Yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses mami, entrégate pero de un momento más sudamos los dos Ella me dice que no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Y te dame más No te dame más Dime por qué tanto demoras Te llevo esperándose en horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demora Te llevo esperándose en horas Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Fue como una balacera No dieron ganas de matarnos Hay fuego en esas caderas El pulso cuando te acelera La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Y muchas a cien millas por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo ardita No lo pierdes, dale, me montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta entonces se enamoraría de ti Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahorita se ve que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Y yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calladita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula The LHZ Yes Sir Escrite de Gabby Music Se que te quitar y dispara como una hoja Y mucho blow blow Y tengo la fórmula